Hoy estamos viviendo un día histórico para el fútbol femenino. El fútbol femenino es protagonista, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y somos parte de este cambio. La verdad que es un año increíble, y esto es un gran premio para nosotros y un incentivo para cada una de nuestras jugadoras que van a estar representándonos en este mundial tan ansiado para nosotras, porque después de 12 años, como te decía, se vuelve a clasificar, uno se vuelve a ilusionar como Argentina, así que estamos más que felices. Soy Verónica Boquete, soy jugadora española, todavía estoy en activo, y estoy aquí como uno de los FIFA Legends. La FIFA ha creado una campaña con jugadores y jugadoras representativos de todos los países que puedan ayudar a promocionar este próximo mundial, y por eso estamos aquí también. Hay una parada en cada país de los equipos que van a estar participando en ese mundial, donde traemos la copa un poco para recordarle a todo el mundo que este verano tenemos un mundial y que apoyen a sus selecciones.